Pero aquí, como sabéis, hay diferentes partes, diferentes partes que hacen su trabajo y por lo tanto yo siempre he dicho aquí en Rueda de Prensa que no tengo nada contra lo que hacen otras partes que simplemente están en defensa de los derechos que ellos creen que tienen y por lo tanto, como yo, en nuestro trabajo estamos lo suficientemente tranquilos para saber que va a salir adelante por lo tanto, se está retrasando, nosotros esperábamos que fuera el lunes como sabéis, alguno de vosotros, el lunes salió una providencia judicial requiriendo al administrador concursal el administrador concursal contestó ayer y esperemos que con esto haya más que suficiente para que se proceda para la inscripción en los términos que nosotros queremos y en los que hemos ido trabajando durante estas semanas el último requerimiento que nos hizo a nosotros un enfoericista de la Federación fue el viernes dio plazo para contestar hasta el lunes, el mismo viernes estaba contestado pero tenían plazo para poder hacerlo, eso independiente a que salieran los grupos que ya salieran a partir de las 3 de la tarde, nosotros no dependíamos de eso por lo tanto, estar con tranquilidad, estar con tranquilidad, seguir haciendo el trabajo y cuando la Federación lo considero oportuno no creo que tenga las mínimas dudas sabéis que, bueno, que se presentaron dos inscripciones o dos únicos de inscripciones y entiendo que ellos tienen que tener la seguridad absoluta de lo que van a hacer y por tanto, esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!